Mis conferencias que yo di, y no me espanta decirlo, al principio cobraba yo 200 mil dólares por una conferencia de una hora. Después se me bajó a 100 mil dólares, después a 50 mil dólares, después a 25 mil dólares, después a 10 mil. Todo eso no es cosas faltas de ética ni nada que se le parezca, es que un presidente, así es, presidentes como se diga, pues están en consejos de administración de grandes empresas americanas. Este, presidente como Calderón, él tiene también sus consejos y tiene, da conferencias también. La verdad es interesante saber eso, ¿no? Porque uno no sabe, cree que uno ya después de ser presidente ya la tiene secha, y no dudo que muchos, que muchos quizá por todo lo que hicieron en medio, sí, no solo no dudo, me queda claro, ¿no? Yo tengo muchas ganas de que en este espacio, a mí me gusta platicar y escuchar, ¿no? Y me gustaría, me encantaría poder platicar con Felipe Calderón, que seguramente lo haré, con Peña, con Cedillo, por supuesto con López Obrador, para escuchar a cada quien, ¿no?